Me topé un tipo tripioso, tocaba chido, le decían padrino, pero ni un pelo en la cara Ahora discuto menos para ahorrarme un par de pedos, ya no soy preso del retraso ajeno Se lo tengo a todos los que dudan y postulan, ideas de hueva, les gano la calentura No ando descalzo, no la tengo segura, fumo mota en la moto, uso casco, aunque tengo la cabeza dura Tengo el talento pa' chingarla y ver como fructúa, gatearon a Caled, le quitaron las llaves A mí me quitaron las ganas de moverme por la misma vía, soy una cría del momento A Pep se le perdieron los acentos, no viste el truco por no estar atento Se lo comento a vil espectador hasta que cruzas la línea, te sacan en camilla por jugarle al verga Date cuenta donde está el error, la falla, chance y te callas Abre paso pa' la banda, que si que, yo que si que, yo que si quiera hacer las cosas I want you, I don't need you, pipe down little man, don't be so see through Just a little fun, you gotta take it as it comes, FIFA, boop up, you're steppin' on my freedom Treat a me, keep a king, watch out, I'm on a rampage See you coming over here, I'm looking over your way, nothing personal It's not your heart I want, if it goes down twice, don't even overthink it once Tranquilo, son tranquilo, llévate la leve, way too eager This shit is getting heavy, necesito que le bajes or I'm gonna fucking go Como está, está bien, solo deja, déjalo Fighting on, like a ratty dog with a bone Llega, le, with you I ain't going home I ain't going home